¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estuve bastante bien. Me voy a preguntar al comité número 6 de Akiyameida Wado, en fin. El comité número 5 nos trajo casi, entre comillas, la muerte de Ranco y de Nagomi, literalmente. El comité empieza con la cordelita de mierda, esa que parecía todo buena, que al final es una hija de puta y no era buena. Pues que va a matar a Nagomi y a Ranco, que se acaba atando y tal, porque básicamente es el cumpleaños de Ranco. Quieren hacerle algo y pues nada. Esto lo dice Nerula porque le dice Oye, pues se nos trae esto, hay conciertos y tal, también hay cumpleaños para que la gente venga y tal. A lo cual, pues nada, acá cogiendo ese apunte Nagomi para que venga más gente porque había una deuda. La deuda había aumentado más todavía. Y lo que hacen es hacer eso. A lo cual, pues nada, Nagomi va, se lo dice a Tenchi y el resto, y el resto pues como que le chupa tres pingos y la empiezan a humillar a empezar a irse de Ranco, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero esto hubiese colado, ¿de qué manera? Si no hubiese estado Soya ni Shippon. ¿Por qué? Porque, recordemos, Ranco, o sea, Soya aprecia a Ranco un montón. Desde el capítulo que combatieron y tal, ya le tenía un montón de aprecio. Y desde ahí, ya Soya, da igual que lo que haga o lo que diga, que es que literalmente a Ranco no la puede hacer nada, ni la puede insultar porque la aprecio un montón. Shippon, en el capítulo anterior, Ranco le ayudó a Shippon. En el 4 me refiero. Ayudó a escapar y todo, estuvo ahí, le apoyó a todo a Shippon. Y es incapaz de decirle algo a Ranco. Incapaz. Incapaz, incapaz. Y claro, esto me hubiese creído si hubiese sido Yumechi, si lo hubiese dicho, o lo hubiese dicho a Tencho. Solas, lo hubiesen dicho y es más creíble. Tú dices, bueno, vale. Pero al estar ellas dos, ya dije, no. No me acuerdo que ellas dos digan, buah, pero si Ranco es no sé qué de vieja, que no quiere que celebrar esto, que no sé qué, no. Eso ya, no. Y nada, al final Nagomi y Ranco van a otros locales a repartir panfletos y tal, que encima Ranco se había escrito a mano y tal. Muy bonito, aunque es muy simple, pero muy bonito. Se puso a decorar todos los Ranco y todo, es que muy bonito. Y Nagomi pues como que sentía pena porque no podía hacer nada por Ranco y al final pues eso va a otros locales y tal. Acaban llegando aquí, que son de la misma empresa y tal, y diciendo, es que vamos a hacer un cumpleaños, que no sé qué de Ranco y tal, y no sé qué. Al principio dice que tal, y justo dicen que es esta noche, claro, y esta noche tenía un cumpleaños de esta pava. A lo cual pues le dice, ¿cuánto vas a cumplir, Ranco? 46. Y la otra, este de una hija de puta, dice, ah, perdona, no te estaba escuchando, ¿qué has dicho? Bueno, se ganó la ira ya de todos. Pero bueno, al final se acaban atando y tal, todos del local se acaban riendo de Ranco, Ranco se acaba pasando, justo se van al local de vuelta, pero justo la quieren golpear a Ranco, acaban esquivando todas, acaban golpeando todas, pero justo y malamente acaban tapando a Nagomi y Ranco se rinde. El plan de las chicas era hacer como que no les importaba, pero en verdad si les importaba hay una idea por el pastel y todo para Ranco y ya está. Pues están comiendo marez, o sea, marezas de pasta y todas estas mierdas para que les diese el dinero para comprar una tarta para Ranco. Y nada, al final vemos que están esforzando y tal, todo muy bonito y pues nada más. Luego vemos el pasado a Ranco, que aquí, pues una pequeña parte del pasado a Ranco, en la cual dice Ranco a Nagomi, no hace falta que luches, sé que es así, pero no hace falta que luches y tal. A lo cual aquí justo recuerda a Ranco en su pasado con que decían que, Ranco, esto es el mundo de Asmaidos ahora, tienes que acostumbrarte y es matar o que te mate. A lo cual su jefa, la que murió justamente, por ahí dice, no te gusta pelear, no te preocupes, no pasa nada. Y claro, aquí la gente se hace los teorías diciendo que Nagomi es su nieta de su tencho, su antigua tencho, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo, en mi sinceridad, yo digo que en verdad, Ranco ve a Nagomi como su antigua tencho, como su antigua gerente, como antigua dueña, como antigua doña, perdón, la ve como a ella y la quiere proteger. Yo creo que es por ese simple hecho, como que la ve como que su espíritu, su reencarnación, no puedo así decirlo, y la ve a Nagomi, lo que veía en su antigua doña y tal. Vamos, yo pienso que es por eso, no es por otra cosa. Y nada, al final, repito, la sacan atando en un barril, la acaban lanzando a una cabra, por cierto, que la cabra es una hija de puta, luego te la comes, mejor luego te la comes. En mi mente era, luego te la comes mejor, Nagomi. Pero bueno, la acaban atando, la acaban lanzando como sanga, al principio se ha quedado a Nagomi, se ha quedado traumatizando. Pero en verdad, Tomás te dice, ah, qué alivio, y dice Ranco, no te alivies, es Nagomi, que aún así estamos atadas con todo y vamos a morir, ahogadas, pero bueno. Que al final están ahí, que no sé qué, a todo esto el panda vive el combate y le acaba volviendo al local, le acaba diciendo el resto y el resto va a por Ranco y a por Nagomi. Volvemos a, con Ranco y a Nagomi están hablando, que se arrepiente, después Nagomi de decir que no le gustaba, no confía en ella, pero en verdad se confía y no sé qué. Y al final pues ya Nagomi ya no pude más, se empieza a ahogar, Ranco está ya en el límite también ya de ahogarse. Y ya tenemos una Ranco desesperada ya, porque le ha miedo perder a Nagomi, y aquí se nota bastante como le ha miedo perder a Nagomi. Y volvemos, llegan las chicas al local, llegan Shippon, llegan Yumechi y llega el panda y Soya, empiezan a combatir con todas las del local y las acaban reventando todas y matando. Y pues nada, al final vemos que acaban sacando a Ranco y a Nagomi, que Nagomi ya estaba soñando con tomates, pobrecita. Las acaban salvando y nada, al final pues vemos que la rubita acaba diciendo, no te mereces nadie esta tierra, yo soy más importante que esto y acaba disparando a Yumechi y dice, no sé. Y nada, al final acaban matando a Yumechi a la pava esta, y Ranco dice, o tan chupi, o mete todo. Y ya está, al final ves, por tu egoísmo, pues has muerto. Y nada, al final vemos que el pavo también ve el maletín y dice, uh, puta, dinero rico. Y nada, al final se ha cañado el dinero, después vemos que celebra el compañero de Ranco y la Tencho ha comido parte de la tarta, pero lo escondió, pero en verdad sí se lo ha notado, obviamente. Van a por ella, pero bueno, acaban de hacer el concierto de Ranco, muy bonito el concierto de la canción de Ranco, muy bonito. Pues animando, después dice el panda que se puede quedar con dinero, a Tencho se lo da, se lo puede quedar, no sé, no sé cuánto. Y dice, oye, ah, es de las cabritas, que supuestamente son de su mamufacción. Y dice, es su dinero de ellas, y claro, dice esto, puta, más problemas. Y nada, la canción de Ranco, genial, y un feliz cumpleaños de Ranco, la verdad. No me puedo quejar, un cumpleaños bonito de Ranco. Porque dice que lo recuerda, bueno, encima los otros cumpleaños lo pasaban, que estuvo en la cárcel y tal, no sé qué. Pero aquí lo va a recordar más porque, claro, estuvieron con ellas, con su, comillas, nueva familia. Muy bonito, la verdad, que cumplía 36 o 46, hijo. 36 es lo que dijo. 36, 36, 36, es verdad. En fin, eh, ah, claro, me olvido que el capítulo sale aquí. Como que sale a la opción, a ver. A ver que nos depara el capítulo número 6. ¿Cómo se llama? Y ya. Y sale aquí a la opción, ¿no? Sí, vale. Capítulo número 6. ¿Me la traduce? Eh, sangre vertida en la copa de la hermana, violencia de Red Bat. ¿Qué sentido de eso? Bueno, en fin, se llama así, ¿vale? Conste. Eh, ¿qué dice? Me manda a mí la supernova roja que se empeñó un papel clave en el ascenso de Maidrian, que estaba en prisión, regresa a Kibahara. A mí se pone furioso cuando se entera de que Chukichukitsushi-chan ha sido aplastado por Ton-Tocotón. Ah, vale, el de las cabritas, así que, por favor, Ton-Tocotón, Ton-Tocotón. Ahora, me trago, tío, es que tanto lío de palabras me raya. Mientras tanto, la gomi de cintre cambiar la enmarra con Nerula. ¡Uh! Vale. Vamos a ver las imágenes, a ver qué nos dicen y tal, y ya. Para, para, espero que no se escuche la canción de arriba, porque se escucha una canción de arriba justo que sube el volumen a tope. Y me vacan sus putos muertos, pero bueno. Parece un vato llegando a golpear, muy bien. Vale, empecemos. Para empezar, vemos aquí a Nerula un poquito bastante preocupadísima. Vemos a una rusa, no es soya, ¿vale?, con usted. Vemos a Rancor, están sirviendo alcohol. Mi Rancor, muchísima. Nagomi aquí la vemos aquí un poquito nerviosa. Vemos a una Meido y a Rancor, creo. No sé quién cojones son. Tiene pinta que es Rancor. Luego vamos aquí a... Nagomi como preocupada. Shippon decepcionada. Yumechi y Soya enfadadas con Rancor. Porque está mirando a Rancor, ¿eh? Alguien que se ha puesto en el mismo estilo de maquillaje que Shippon, pero peor. Y es un vato, por cierto. Parece un vato. Está la jefa de las de Kedamono. Y poca cosa más. Uf, huele ya a cosa dura y tensa. Ya lo que se viene aquí ya, ¿eh? Huele a mucha cosa dura y tensa. En fin, justo el avance, lo comentamos y lo traducimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y claro, están diciendo ¡Qué cojones! No voy a bien aquí porque lo mismo me rajan el cuello. Vemos aquí que la Gomi se acerca a Don de Nerula. Un chica misteriosa. Le están sirviendo al call. Donde está el men que conoce a Ranco. Vemos aquí a la Tencho hablando por teléfono Algo sucede, se la ve enfadada Luego vemos aquí a este Nagome Hablando con Ranco Este Soya y Yomechi Nerula la vemos bastante Preocupada, bastante preocupada No sé qué pasa ahí, pero bueno Las diferentes facciones estas que están ahí Vemos esa rusa, entre comillas Con un bate Y vemos que están todas reunidas ahí Este Ranco está ahí esperando La Tencho está pidiendo un favor Al resto a Nagome Yomechi leyendo algo Soya tomando té Y se ponen pues esperando ahí Y parece ser que le pide Le pide a Tencho un favor A Nagome, no lo sabemos que va a ser Pero tiene pinta de otra vez Problemas para pobre Nagome En fin Vamos con el avance, ahora si vamos a introducirlo Que me va a costar un huevo Sí, pero hay que hacerlo, si no, nadie lo hace Venga, carga Que te he quitado solo un ratito Y ahora has hablado otro rato No, vale Ok, vale Empecemos En el siguiente capítulo de... ¿Quién me ha ido? Buenas, soy la Tencho Ya en... ¿Cómo? ¿Ha dicho? Yaega Creo que era 38 años O algo así O menos incluso No me acuerdo Siempre hay muchas cosas movidas aquí en Equibajara Así que tienes que tener ese espíritu de vivir Eso sí lo entiendo Es una... Es un lujo poder... ¿Cómo? Es que no entiendo esa parte Es un bonito sueño Es lo mejor que podrás tener Bueno, como lo había dicho antes de la once Eso Así que dame un poquito Préstame un poquito de... Dame un favor Por así decirlo Un préstamo O algo así Por así decirlo, ¿vale? Si me entendéis Es que la Tenchos te pide dinero Te pide favores Y de todo Y la cabuna no devuelve nada Pero bueno Eso Se refería Así que nada Venimos que nos va a tener que obtener Número 6 de Equibamido Que de pito Ya empieza la cosa asalcedante Y veremos con esto ya Así que nada más Chiqui lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Chau Chau